Hay más de 17.000 aeropuertos comerciales en el mundo, por los que pasan 100 millones de pasajeros al año. ¿Sabes cómo funciona la gestión de un aeropuerto? Desde que entras hasta que embarcas a tu destino, existe un enorme trabajo de integración de diferentes tecnologías e ingeniería, para que puedas usar las instalaciones de la forma más satisfactoria posible. Soluciones software basadas en complejos algoritmos que manejan millones de datos, que nos permiten disponer de información puntual y continua. Estos centros de control aglutinan todos los datos que se reciben y los cruzan mediante sistemas basados en softwares integradores. De esta forma, mejora la eficiencia operativa de los controles de seguridad. Disponemos de información actual y continua sobre el horario y la puerta de embarque. Una oferta de servicios adaptada a los distintos gustos y necesidades. Y una wifi potente y segura, gracias a diferentes puntos de acceso y electrónica de red coordinados. Tecnología que gestiona y coordina las salidas y llegadas de aviones, para que todo discurra con fluidez y agilidad, y puedas llegar a destino según los planes previstos. La transformación digital hará que los aeropuertos del futuro sean más eficientes, cómodos y confortables. Y una experiencia personalizada y única. La transformación digital hará que los aeropuertos del futuro sean más eficientes,